Hola a todos y bienvenidos a este segundo capítulo de la serie de Minecraft que estoy haciendo. Y pues como verán me puse a excavar un poco en una de las cuevas, más bien de las canteras cercanas a la aldea donde comencé. Y pues me he encontrado esta cueva. Y aquí, según yo, esto es chip de meteorito. Y nos servirá para hacer cosas bastante interesantes que después mostraré. Le agregué también un mod que sirve para crear unas espadas bastante interesantes que a lo mejor alguien reconocerá después. Pero bueno, por lo pronto me estoy dedicando a sacar lo más que pueda de recursos. Como les decía, hubo una vez, cuando empecé a jugar con esta misma semilla, que me encontré en una cueva montones de... Lapislazuli, redstone, oro y diamantes. En sí este lugar... ¡Oh, miren! Oro. En sí este lugar, este mundo tiene montones de recursos y es bastante amplio. Muy, muy, muy interesante. Ok, quitaré la lava de ahí. Por cierto, le había instalado un mod que agrega muchísimos nuevos enemigos. Pero el problema fue que al empezar a jugarlo, se hacía prácticamente imposible explorar las cuevas. Porque está lleno de monstruos muy complicados de vencer y no podías entrar a una cueva sin que te mataran. Así que bueno, por lo pronto me querré explorar esta cueva. Y una vez que consiga los recursos que necesito, iremos a explorar las aldeas. A ver qué hay en los templos cercanos, que son bastantes. Y bueno, quien sabe que haya sido eso, que me asustó. Por lo pronto recolectaré este oro, que lo necesito para crear un reloj. Muchos dirán, pues ¿para qué necesites un reloj? Pero, pues, para mí es muy importante porque me gusta mantener controlado el tiempo que estoy en algún lugar. A ver cómo llegó hasta abajo. Le he agregado también un mod. Es un enderman. Le he agregado un mod. Que sirve. Para. Ven para acá. Oh, fuck. Fuck. Fuck, me mató. Diablos. Como les iba diciendo, le agregué un mod. Que sirve para crear portales de teletransportación. Que nos llevarán. Oh, fuck. Y ahora como bajo. Les decía, un mod. Que nos sirve para crear portales de teletransportación. Solo necesitamos papel. Y el ítem que dropea el enderman. Se llama. No recuerdo. Es una perla del ender. Creo que sí. Y. Nos sirve para teletransportarnos. Entre distintos lugares. Ya sea del. Del overworld. O sea, este mundo de aquí. O incluso el ender. O. El final. The end. Y pues. Mi idea. Era. Atrapar. Al. Enderman. Con la caña de pescar. Porque si lo había visto en un video. De cómo matar a un enderman. Y. La persona en cuestión. Oseba la caña de pescar. Para atrapar al enderman. Que no se podía teletransportar. Y después lo mataba. Pero al parecer no funcionó muy bien. Así que regresaré. A. La cueva. A recuperar. Todo lo que traía. Porque si era. Bastante. Y bueno. Eso sería todo. En este segundo capítulo. Creo. Intentaré bajar. A ver qué. Qué pasa. Espero. Y. Ya se haya ido. Por lo general. No se me da mucho. El hablar. Durante los videos. Pero bueno. Pues es. Creo que es algo necesario. En este caso. Así que disculpen. Si se hace un poco tedioso. Pero es que la verdad. No estoy acostumbrado. Y ok. Y aquí. Que hay. Nada. Seguiré bajando. Ese sonido de lava. Siempre me asusta. Me hace pensar que. Hay algo. Ok. ¿Dónde estaba? Creo que por aquí. Por aquí era. Creo que sí. Holy shit. Stop it zombie. Stop it. Stop it. Perfect. Ok. Parece ser que se fue. Se fue. Y yo recuperé esto. Y espada. Espero encontrar diamantes. Porque la verdad. Sí. Se voy a ocupar. Y uno de los mods. Que le agregué. Como comentaba. Nos da un nuevo mineral. Que no recuerdo. Como se llama. Es un cristal de algo. Nos sirve para crear nuevas espadas. Bastante poderosas. Si no me equivoco. La más fuerte. Con 17 de ataque. Y sin necesidad de agregarle. Ningún encantamiento. Así que sí. Es bastante. Bastante fuerte. Y bueno. Yo regresaré a casa. Por ahora. Y nos vemos. En el siguiente vídeo. ¡Gracias!